¿Y por qué fue la mejor decisión? Porque nosotros nos tenemos que adaptar al cambio. La que sigue, por favor. Tenemos que entender que los cambios, cuando vienen, vienen por una razón. Porque de repente, sin darnos cuenta, nos hemos acostumbrado al día a día, nos hemos acostumbrado y hemos dejado que alguien haga lo que nosotros podemos hacer. Y los cambios vienen a ser como ese terremoto que sin haberlo sentido ha sucedido. La que sigue, por favor. Y nosotros estamos cambiando aquí en Perú el clima. No sé, en México, si también hay cambio de clima. Pero nadie deja de pasar por un invierno. Y se dan cuenta que es como cuando, estando con calor aquí, nos hemos refugiado todos en casa. Como cuando hace frío. Y cuando hace frío, ¿uno qué hace? Trata de salir menos. Trata de abrigarse un poco más. Y de repente nos hemos abrigado ahora un poco más en el calor del hogar. Y hemos comenzado a enfrentar una situación inesperada. Pero es ahora donde tú tienes que demostrar tu fortaleza. Donde tú tienes que demostrar tus habilidades. Porque acuérdate que cuando la vida te reta, es porque sabe perfectamente que tú eres capaz de enfrentar ese reto, ese desafío. Ese cambio inesperado que nos ha llegado a todos. Y no ha sido solamente en Perú. Ha sido a nivel mundial. Pero si realmente nosotros queremos entender que hay un futuro diferente para nosotras, estos remesones nos tienen que servir como una lección. ¿Cuántas de nosotras no hemos querido entrar al internet? No, yo prefiero hacerlo en vivo y en directo. Yo prefiero desplazarme. Claro, todos queremos hacerlo. Pero ¿sabes qué? Hoy nos han regresado a la verdadera razón del multinivel. Multinivel, reuniones caseras. El multinivel, llamadas telefónicas. El multinivel, reuniones que podemos hacer ahora por aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Adaptarnos al cambio. Primero, pensar que este momento, ¿sí? Que este momento estamos en un invierno. Y en este invierno vamos a tomar un delicioso café. Y me voy a preparar. Y me voy a capacitar. Y me voy a enfrentar a mí misma. Porque me voy a enfrentar a aquello que me falta desarrollar. Me voy a enfrentar a aquello que me falta explorar. Me voy a enfrentar a aquello que de repente deje de un lado. Hoy es tiempo de entender que a través de la tecnología, que de repente, ay, no, yo quiero solo recibir llamadas y hacer llamadas. Estas cosas a mí no me gustan. Pero ahora nos tiene que gustar. Porque las mujeres nos adaptamos con mucha más facilidad, Carles. Las mujeres tenemos la capacidad de, como decimos, caernos, pero con la misma rapidez de habernos caído nos volvemos a parar. Y en algún momento, porque a mí me ha sucedido, he sentido, ¿qué pasó acá? ¿Cómo no voy a salir? ¿Cómo no voy a ser? Y comenzamos a buscar. Comenzamos a hacernos más fuertes. Comenzamos a entender que la vida no nos va a detener. Estas circunstancias son eso. Circunstancias de la vida para ayudarnos a seguir creciendo. A entender que somos fuertes. A entender que tenemos que adaptarnos a los cambios. Que los retos vienen en la vida por una razón. Que los retos simplemente son para que tú y yo comencemos a crecer. Y desarrollar necesidades maravillosas que estoy segura que todas tenemos. Que están ahí. Pero no las hemos querido usar. Y hoy es tiempo de retos. Es tiempo de crecer. De repente de tener el espacio para revisar nuestros módulos. Y entenderlo más. No solamente el hecho de poder compartir más de cerca con nuestra familia. Y de sacar todo aquello de repente que teníamos y no podíamos sacar. Porque fíjate. No teníamos tiempo. Y hoy hay tiempo para todo. Hay tiempo para vernos. Y qué maravilloso. Estaba preparado que fuera para México. Con dos grandes líderes de Perú. Pero la vida tenía otro destino para nosotros. Y ese destino era que tú y yo nos comuniquemos así. Y que entendamos que no hay imposibles. Porque este reto lo vamos a superar juntas. Y porque este reto va a hacer que nos demos cuenta que hay cosas que hemos dejado pendientes en el camino. ¿A cuánta gente ha dejado en el camino? Y de repente el reto es aprender a comunicarnos a través del teléfono. Y hacer la comunicación de tal manera que sea sencilla, pero que a la vez permita que podamos hablar con estas personas que están pendientes en nuestra agenda. Porque hoy más que nunca nos están buscando. Porque hoy más que nunca, mucha gente allá afuera sabe que nosotras tenemos el conocimiento de algo que hoy está ayudando a muchos. Entonces, estamos en un invierno emocional. Si lo queremos ver, tú puedes ver un invierno frío, un invierno triste. Pero también puedes ver un invierno maravilloso. Que nos sirve para crecer, para hacernos más fuertes, para hacernos más seguras. Que podremos tener la sabiduría ahora que necesitamos para salir adelante juntos. Recuerda, los retos solo llegan a aquellos que son capaces de aceptarlos, de asumirlos y de solucionarlos. Y yo estoy segura que estoy con muchas mujeres a las que los retos no le tenemos miedo. Al contrario, que vengan todos. Porque sabemos que podemos seguir adelante con nuestra vida, con nuestros propósitos, con nuestros sueños. La que sigue, por favor. Realmente para mí, y como para muchos, esto ha sido un cambio. Y dice, no hay peor ciego que tras ver la realidad, decir volver a cerrar los ojos. Ay, ¿cuándo pasará esto? ¿Cuándo vamos a salir? ¿Cuándo pasará? Acá nos quedaremos. Pero siempre hay forma, siempre hay maneras. Y nosotros, realmente, nunca nos ponemos límites. Nunca nos ponemos límites cuando estamos seguros de lo que estamos haciendo. Cuando nuestras metas, nuestros deseos, nuestros sueños son más grandes que las dificultades. O sea, es que la gente puede estar mirando afuera. Que la gente puede estar diciendo, mira, allá afuera está el león. No hay que salir. Pero si nosotros estamos seguros de lo que hacemos. Y tomamos las previsiones correctas. No nos van a detener. No podemos cerrar los ojos a la realidad. Pero sí podemos buscar maneras. De acercarnos a la gente. De ayudarnos mutuamente. Este es el momento de trabajar más que nunca en equipo. De, acuérdate que de dar es de recibir. Porque ahora, recuerda siempre, tú tienes lo que el mundo está buscando. Nosotros tenemos los nutrientes que el mundo está buscando. Acá en Perú, tenemos Cordyceps en cereal. Y créanme, que el mes pasado creo que hemos roto los récords de ventas de Cordyceps. Por la necesidad. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente no escucha. Pero hoy, hoy sí nos escuchan. Porque inclusive, escuchamos a mucha gente hablar de cuerpos alcalinos. Pero tu mente también tiene que estar alcalina. Tu mente no puede estar ácida. Nosotros no podemos, de repente, ir afuera y exponernos. Pero no puedes exponer tampoco tu mente a estar todo el día escuchando noticias negativas. Yo, como le digo a muchas personas, no podemos estar ausentes de la realidad. pero que la realidad no te asuste, no te agobie. Porque recuerda que el miedo es una emoción negativa en nuestras vidas. y el miedo no puede estar presente en nosotras. Si tú sabes lo que tienes que hacer, el miedo no puede estar presente en ti. Porque la vida para nosotros tiene que continuar. de repente, tú, como yo, somos cabeza de familia. Y recuerda que somos columna vertebral. Y la columna vertebral, si está sólida, todo está sólido. Esto va a pasar. Esto va a pasar. Pero esto también es una experiencia para todas nosotras. Que debemos estar permanentemente actualizándonos, permanentemente, entendiendo que hay cambios. Y que esos cambios siempre son para mejor. Y que esos cambios son justamente para prepararnos ante los retos que puedan venir. La que sigue, por favor. Y ¿cuántas de nosotras de repente hemos tenido que pedir ahora ayuda a nuestros hijos? Ayúdame con el internet. Y hemos dicho nunca pensé que esto iba a suceder. Pero mira, perdón, en la vida, cuando vienen estos retos, cuando vienen estos desafíos, cuando vienen estas situaciones, después de eso, ¿qué vienen? Las oportunidades. Porque mucha gente a nosotras hoy nos llaman y eso es una oportunidad. Es una oportunidad. Es una oportunidad de seguir creciendo. ¿Qué pasó el 15 de marzo aquí en Perú? Salió nuestro presidente a decir todos a casa, nadie puede salir. El COVID está haciendo su tarea. y ¿qué ocurrió? Nos quedamos como y ahora y los centros y los productos y cómo crecemos y cómo avanzamos. Nos duró tres días porque hemos buscado la manera de ayudarnos mutuamente. y ¿qué ha ocurrido? La gente llama para pedir y la gente te llama para pedir información y esta es una oportunidad. Esta es una oportunidad. Miren, yo tengo una muy bonita experiencia personal con mi familia y eso para mí es de saber que estoy en tierra firme, de saber que los productos realmente funcionan. Cuando aquí en Perú se habló del COVID lo primero que hice fue ir a casa de mi mamá y de mis hermanos y darles mucho producto y decirles quiero que tomen mucho producto no poco mucho polvo de ganoderma cordyceps y ¿qué ocurrió? Mi último hermano es médico y obviamente está enfrente de la batalla ¿no? Y pasaron como 15 días de haber comenzado y comenzó a tener los síntomas él vive solo comenzó a tener los síntomas y entonces yo le hablaba y le decía toma la espirulina toma el cordyceps toma el RGGL tómalo por favor hermanito porque lo que vemos no es no es nada fácil y escuchar que un familiar tuyo tiene el problema de todas maneras te afecta pero ¿qué ha ocurrido? ha ido pasando ha ido pasando los días hoy ya no lo tiene pero lo ha pasado de la forma más tranquila sin complicaciones entonces yo reafirmo que realmente la oportunidad es nuestra y es la oportunidad de repente de iniciar el camino porque a veces necesitamos un zamacón o un remesón eso es por un lado pero por el otro lado aquí en Perú hay mucha gente que se está quedando sin trabajo porque las empresas están despidiendo porque el Estado ha sacado una disposición para que las empresas puedan despedir y están despidiendo a mucha gente será que tú tienes la oportunidad de ofrecer trabajo entre conmigo que para mí esto es esto realmente es mi pasión y cuando tú haces lo que te gusta no puede ser un trabajo compartir una oportunidad compartir el hecho de que nuestros nutrientes te den una buena salud y que inicie verdaderamente con fuerza lo que de repente simplemente has estado postergando porque a veces la desidia el creer que no pasa nada el creer que no necesitamos guardar pan para mayo ¿cuántas personas día yo le decía a mi hija qué terrible realmente que una persona con 40 años con 50 años no tenga dinero para sostenerse un mes no lo tenga un mes eso que es falta de previsión eso es simplemente haber hecho mal las cosas porque si yo tengo 40 años es más yo tengo 25 años quiere decir que yo ya estoy una persona activamente laboral entonces ¿cómo es posible que yo no tenga dinero como para sostenerme un mes y que estén pidiendo que el estado los mantenga o los sostenga entonces entonces acá han creado un tema de suspensión perfecta y no es otra cosa que despido a las personas de forma perfecta para darles hasta nuevo aviso a ver si te vuelvo a decir que regreses en DXN no hay suspensión perfecta en DXN no tenemos ese problema en DXN tú y yo estamos recibiendo cheque por eso yo siempre digo en DXN somos una red de consumidores no de vendedores y hay gente que se dedica a la venta y hoy día espero que esto les haga darse cuenta que no se trata de vender se trata de tener cada vez más personas consumiendo el producto porque por alguna razón yo siempre he sabido decir ¿qué pasaría si no puedes afiliar a nadie en un mes? y todos los de tu organización compran tus productos y se los toman y tú también haces lo mismo tendrías cheque y es lo que ha pasado muchos de nosotros no hemos podido salir y de repente no hemos podido afiliar porque esta situación nos ha agarrado a todos fríos pero luego hemos comenzado hemos comenzado con fuerza es la oportunidad que te da a ti de XM las mujeres siempre decimos ay mis hijos ay mi casa y con quien dejo tú puedes hacer la tarea de casa tú puedes ayudar a tu familia recuerda que como mujeres es la columna y tú puedes hacer que tu familia esté más segura más firme más sólida que los sueños tuyos se realicen pero tú tienes que marcar esa oportunidad entender que los retos que hemos visto que los desafíos que hemos tenido se conviertan en una oportunidad para ti oportunidad de comenzar con más fuerza de emprender con más fuerza de llamar a todas esas personas de repente hasta ahora no las he llamado porque el día a día lo que hacía era quitarte de repente la organización no la organización de personas sino estoy organizando realmente mi agenda hoy día quien he llamado hoy día con quien he hablado porque no es lo que esté pasando afuera es lo que está pasando dentro de tu mente para que tú puedas seguir adelante y y de repente entender que es un nuevo inicio que es una nueva forma de trabajar que el internet hoy día nos permite a todos comunicarnos y no necesitamos que alguien dirija nuestra sala porque lo podemos hacer tú lo puedes hacer y tú puedes decir hoy día me conecto con mi amiga que vive en otro estado pero puedo conversar con ella y puedo explicarle a través de esta magia del internet tú lo puedes hacer iniciar un nuevo estilo de hacer nuestra carrera en DXN la que sigue por favor y qué bonito realmente es cuando uno entiende que uno puede iniciar ¿sí? y uno entiende que uno tiene que aceptar ¿y qué dice? aceptar no es resignarse es ver la realidad tal y como es para afrontarla mejor ¿será cierto esto? claro que sí porque ay parece que algo les duele y hoy no es tiempo hoy no es tiempo de dejar de vender dejar de tener fuerza hoy no es tiempo de mirar atrás hoy es tiempo de emprender de iniciar una nueva etapa de cerrar de repente no sabemos cuánto tiempo por lo menos aquí no sabemos cuánto tiempo no vamos a poder tener una charla masiva ustedes deben haber visto muchos de ustedes deben haber visto nuestras reuniones masivas de 3.000 4.000 5.000 personas ¿pero quieren que les diga algo? la verdadera esencia del multinacionalismo es uno a uno la verdadera esencia del multinivel es reuniones caseras nosotros hemos creado reuniones masivas eventos convenciones que están muy bien pero mira el tiempo y el universo se han confabulado para que tú y yo regresemos a la verdadera esencia y ahora esa esencia la podemos lograr a través del internet lo podemos lograr a través de qué de tu decisión de iniciar no sabes pide ayuda pide ayuda quizá el primer día el segundo día las primeras las primeras reuniones te serán un poco complicadas pero las siguientes te van a hacer entender que existes en el mundo y que para ahora existir en el mundo tenemos que estar conectadas en el mundo del internet tenemos que entender que como mujeres empresarias tenemos que invertir ¿en qué? en tu negocio porque ahora esta es tu oficina y tu oficina es vital para seguir avanzando y tu oficina te permite conectarte con quien quieras recuerda a cuánta gente no has todavía contactado y de repente nosotras las mujeres somos expertos poniéndonos en cosas no, pero es que mañana ahora no tengo tiempo pero si se acordará de mí pero vive muy lejos ahora no hay excusas de repente ella no necesita recuerda ahora no hay excusas nunca pienses por la otra persona nunca pienses o te respondas a ti mismo porque créeme que la realidad te va a sorprender y te va a sorprender y te lo puedo asegurar tengo amigos a los que hace muy poco he contactado de mi promoción de colegio y les he hablado de la situación y de lo importante que es el consumo de los productos y la respuesta ha sido necesito necesito los productos y no solamente para mí para mi mamá porque quiero protegerla y entonces ustedes saben ustedes saben que esto funciona ustedes saben que nosotras nunca nos ponemos límites y ahora más que nunca es que tenemos que ver la realidad seguir avanzando hay tutoriales pero lo mejor de todo son nuestras familias siempre hay alguien dispuesto a ayudarnos siempre hay alguien dispuesto a enseñarnos y no hay que sentir pena porque de repente ahora tenemos que empezar como cuando recién fuimos a la escuela a aprender bueno pues al principio nos equivocaremos pero muy pronto podrás sentirte absolutamente independiente de hacer las cosas por ti de lograr por ti porque las mujeres estamos dotadas por un don divino y eso nos ha dado Dios y por este don él nos ha hecho perfectas por eso nos ha dado el don de la vida y nos ha dado el don de sobreponernos a cualquier cosa miren el dolor las que somos mamá soportamos el dolor y volvemos a tener otro hijo más y otro más yo tuve cuatro tengo cuatro con gracia de Dios y entonces no vamos a poder salir adelante sí, claro que sí porque eso depende de nosotras eso depende de con qué alimentas tu mente eso depende con quién estás hablando qué cosa estás mirando qué es lo que pasa allí en el mundo eso está bien a manera de conocimiento pero es mejor que alimentes tu mente de cosas positivas para que puedas afrontar cualquier situación que hoy puede estar sucediendo la que sigue por favor y aquí esta parte es bien importante hay que poner a prueba todo lo que hoy tenemos que aprender hay que poner a prueba y defender lo que es nuestro y saben por qué porque tú como líder tienes que mostrarle a tu equipo de lo que realmente estás hecha aquí en Perú mucha gente decía ya no vamos a tener productos ahora la compañía se va a ir porque la compañía es de Asia y ahora qué vamos a hacer pero tú tienes que ponerte adelante tienes que hablar con tu equipo tienes que trabajar en tu en tu cambio tienes que tomar la iniciativa no puedes quedarte o esperar que alguien gana las cosas por ti porque recuerda tienes un gran equipo y si estás empezando también puedes ponerte a prueba acabo de hablarles de los cambios de los retos del crecer del aprender pero todo depende de ti porque si tú tomas conocimiento y no pones a prueba todo lo que has aprendido no sirve de nada y de repente ya comenzaste el camino y sucedieron estas cosas tienes que defender lo que es tuyo porque ahí afuera hay mucha gente tratando de llevarse lo que te pertenece tratando de desestabilizar recuerda que de repente hay gente que recién está empezando un camino y todavía no está tan sólido o sólida pero este es el momento este es el momento de ayudar este es el momento de fortalecer a tu equipo emocionalmente es muy importante mujeres nos ha tocado mirar desde otra perspectiva la vida nos ha tocado entender que ahora no es solamente el aprendizaje de los módulos sino también tenemos que actualizarnos en el tiempo y yo siempre escuchaba el que no está en internet no está en el mundo y hoy sabemos que es absolutamente cierto yo estoy en Perú ustedes están en México yo de verdad les digo estoy encantada de poder comunicarme con ustedes estoy encantada de poder estar en casa y a la vez cerca a ustedes pero también de la misma manera nunca te olvides que la motivación es muy importante aquí está jugando mucho lo emocional ¿cómo estás tú emocionalmente? porque si tú emocionalmente no estás fuerte lo único que te pido es que no contagies esa negatividad para las demás porque todas en un momento de repente tenemos un momento complicado un momento difícil un momento no tan bueno cuida y defiende lo que te ha costado y cuando tengas esos momentos no tan buenos es mejor que no digas nada y recuerda tan con tanta velocidad como la que te puedes caer tienes que pararte y levantarte las circunstancias no pueden hacer que cambies el rumbo de tus sueños de tus metas de tu destino a dónde quieres llegar porque no solamente son tus sueños no solamente son tus metas recuerda que hay mucha gente a tu alrededor y que está viendo qué estás haciendo porque el líder guía con el ejemplo el líder no solamente tiene que serlo tiene que parecerlo y tiene que mostrarlo todos los días todos los días si tú eres una líder recuerda que para liderar un equipo primero tienes que liderarte a mí si hay emociones encontradas si hay temientos encontrados tú puedes pelear contra ellos también pero tienes que sentirte fuerte segura y tienes que poner a prueba ¿sabes qué pasa? y este es el momento de ponerte a prueba porque si tú realmente ocupas tu mente en lo positivo no vas a tener por qué preocuparte por eso siempre digo no te preocupes ocúpate ocúpate de qué te de qué te toca ocúpate de apoyar a tu equipo ocúpate de hablar con tu gente ocúpate de qué manera puedes hacer para mantenerte en contacto ocúpate haz una agenda siempre hay cómo siempre hay cuándo entonces ahora tienes que defender a tu equipo a no bajar la guardia y de eso depende solamente de ti solamente de lo que hagas y de lo del esfuerzo que le quieras poner si se puede la que sigue por favor créanme que aunque parezca insólito hay muchas muchas de nosotras que hasta ahorita no han hecho ni sus metas ni sus sueños y dicen ah yo hago pues pero ahí voy por la vida y es muy importante hoy más que nunca tener esto y como cuando hacemos nuestro mapa de sueños acá tenemos el plan 90 días y hacemos el mapa de sus sueños y en el mapa de sus sueños ponen sus metas a corto a mediano a largo plazo cuáles son tus metas a corto a mediano a largo plazo cuáles son tus sueños los sueños tienen que ser medibles yo no puedo decir que me quiero comprar hoy día una casa de un millón de dólares que me la voy a comprar mañana porque me estaría mintiendo pero mi sueño pero mi sueño puede ser si quiero tener una casa de un millón de dólares y ese va a ser mi sueño medible y alcanzable de repente a largo plazo cuáles son tus metas involucras en tus metas a tu equipo cuáles son tus metas de repente es que tu familia entienda y que vea a través de ti de tu progreso de tu crecimiento de tu desarrollo y que deseen hacer contigo el negocio de DXN cuáles son tus metas dibuja las escribe las léelas por la mañana eso te motiva eso te ayuda a seguir eso te ayuda a entender y cuáles son tus sueños porque una cosa es que tengas sueños y otra cosa es que te des sueño qué importante es definir qué es lo que yo quiero hacer hacia dónde quiero llegar en tus sueños de repente están involucrados también los sueños de los tuyos claro nosotros como mujeres tenemos sueños personales pero también tenemos sueños que no son nuestros que son sueños de nuestros hijos y qué bonito es cuando de alguna manera podemos ayudarlos a que ellos felices en sus sueños por eso es importante muy importante conocer tus metas y tus sueños y de repente en esos sueños también están involucrados los sueños de los tuyos y también es importante conocer los sueños y las metas de las personas que te acompañan en el negocio ¿cuántas mujeres tienes en tu organización? recuerdan el año pasado pudimos ver que el 80% de la organización son mujeres y aunque los hombres se sentían medio incómodos yo les dije no se molesten no se molesten porque tenían la idea de que nosotros íbamos al encuentro de mujeres para hablar de los esposos o hablar de los hombres y ¿saben qué? dan flojera nosotros nos hemos reunido para hablar ¿de qué? del empoderamiento de la mujer de la importancia de la mujer eres única tú puedes salir adelante y qué importante es que tú entiendas que siendo un equipo de 80% en tu organización mujeres qué importante es que te dirijas a ellas qué importante es que a través de la comunicación a través de la motivación a través de la conversación puedas llegar porque muchas mujeres a veces les cuesta decir qué es lo que les pasa o lo que necesitan para poder avanzar por eso es tan importante tan importante que tú estés conectada con tu equipo recuerda que no somos un número no eres un código eres un ser maravilloso y para que tus sueños y tus metas se logren primero tienes que ver con los sueños y las metas de tu equipo también esté involucrado ese sueño y esa meta también se sienta en la mente y en el corazón de tu equipo por eso la comunicación es vital para que en este momento más ahora sientan el apoyo sientan el cariño no podemos abrazarnos pero qué lindo se siente una palabra de aliento es fuerte recuerda que las palabras llegan al alma y que tú puedes alentar un excelente equipo puedes alentar a tu familia y puedes alentar a muchas muchas mujeres ahí afuera que hoy de repente no saben qué hacer la que sigue por favor estoy tomando un delicioso Vita Café en la vida uno tiene que aprender a desechar y desechar todo aquello que realmente no te suma a veces es difícil a veces es complicado porque decimos y no sé si a ustedes les pasa o les ha pasado ay pero cómo lo voy a botar si lo arreglo le pongo la patita le arreglo lo pinto lo maquillo se va a ver bonito y me va a servir de repente para pero ya no sirve o de repente hay personas que a tu lado solamente hablan de manera tóxica y te has acostumbrado a seguir escuchando eso por eso tenemos que aprender a desechar con qué te quieres quedar recuerda hay toxinas en el cuerpo ¿no es cierto? también hay toxinas en la mente y hay personas que lo único que saben hacer es hablar de cosas negativas de lo malo que ven en el mundo y depende de cómo tú quieras ver recuerda que todos tenemos un verano todos tenemos una primavera todos tenemos un invierno porque somos reflejo somos reflejo de la vida somos reflejo del universo pero también hay un otoño y en ese otoño no lo vamos a ver triste en ese otoño tú tienes que haber cosechado cosas buenas tienes que haber actuado con sabiduría para que puedas tú desechar todo aquello que no quieres para ti a las personas negativas deséchalas no te dejan caminar a las las cosas o los sentimientos negativos tienes que aprender a desecharlos hay mochilas que muchas veces cargamos que no son necesarias y tienes que aprender a liberarte de esas mochilas que lo único que hacen en tu vida es no dejarte crecer no dejarte caminar porque pesan tanto que no te ayudan yo escuché a Datolín decir una vez que por qué vas 10 veces a la misma persona cuando puedes ir a 10 personas diferentes y ir a estas 10 personas te motiva te ayuda y bien hoy día me siento bien he compartido con 10 personas nuevas y de repente 5 de ellas han tomado la decisión de consumir los productos una de ellas ha dicho yo quiero hacer el negocio no lo sé pero ir 10 veces a la misma persona para escuchar 10 veces no me interesa ¿quién es el necio? ¿quién está haciendo las cosas equivocadas? ¿quién está perdiendo el tiempo? por eso es tiempo de desechar tiempo de ser más selectivas porque recuerda lo mejor que podemos tener es que tú decidas con quién quieres trabajar con quién quieres crecer con quién con quién quieres realmente estar como equipo desechar todo lo negativo todo aquello que no te gusta de la vida todo aquello que realmente a ti no te suma porque recuerda que en la cosecha ¿sí? en esa cosecha abundante que va a venir para ti también va a venir mucha gente que no han estado en tu tiempo de siembra entonces si no han estado en tu lucha ¿para qué lo quieres en tus victorias? si no han estado cuando has necesitado necesitas ahora hay que aprender realmente y todo esto que está sucediendo vuelvo a repetir quizá sea el tiempo también para mirarnos internamente cómo estamos qué tienes que desechar qué vacas tienes que mandar al matadero qué tienes que sacar de tu vida de tu casa qué tienes que hacer qué es lo que no te deja crecer porque de XN te va a permitir cosechar todo lo que quieras pero para eso necesitas sembrar y sembrar con tranquilidad con amor sembrar recuerda que trabajamos o desarrollamos un negocio con personas y cada una de ellas es totalmente diferente a ti con diferentes necesidades con diferentes pensamientos con diferentes ideas cada uno quiere explorar a su forma y eso está bien pero aún también tienes que ser selectivo también tienes que ser selectiva porque debes desechar de tu lado todo aquello que implique cero crecimiento en lo personal y en lo profesional desecha también todas esas ideas de alguien que te dice tú no puedes eso no es para ti qué vas a aprender hoy puedes aprender hoy tenemos el tiempo para alcanzarlo hoy tenemos el tiempo para lograrlo no importa el tiempo que te tome si realmente tú quieres avanzar hoy debes desechar todo negativismo no importa lo que pase no importa si es hace frío si está lloviendo si es invierno no importa vuelvo a repetir si tú realmente quieres crecer tú lo puedes alcanzar pero tu actitud lo es todo tu actitud siempre debe estar positiva siempre debe estar mirando hacia adelante entendiendo que todos estos cambios son a favor tuyo que los vientos se están soplando a tu favor porque tú puedes porque tú eres una guerrera porque no hay nada para ti que no puedas alcanzar y que debes retirar y desechar de tu vida todo ello que no te deja avanzar si el zapato te aprieta bota ese zapato si hay alguien que no te deja avanzar la decisión es tuya la decisión es tuya pero porque aquí vas a cosechar ahora ¿qué quieres cosechar? esa también es una decisión tuya esa también es una decisión tuya porque solamente tú eres quien va a forjar tu propio destino solamente tú eres la que va a tomar la decisión para saber si quieres salir adelante o si esta situación te va a detener la que sigue por favor me encantó poner esto ¿saben por qué? mi abuela sabía que ya está físicamente siempre me decía has de contar con los dedos de una mano a tus mejores amigos y que dice es mejor tener pocos amigos buenos que muchos equivocados y a veces uno está así ¿no? con la gente y dentro dentro de la misma organización está escuchando mucha gente equivocada y tú eres el dueño de tu destino la dueña de tu destino entonces planificar tu vida planificar tu cosecha y planificar tu crecimiento depende de a quién escoges con quién me junto dime con quién andas y te diré quién eres porque claro por ahí siempre hay gente tratando de decir cosas negativas inclusive en la organización evita a la gente ruidosa ¿no han escuchado de Siderata? qué bonito es un poema verdaderamente real esquiva a la gente ruidosa esquiva a las personas que verdaderamente no te sirven en la vida y ojo también los hay dentro de la organización pero a esas personas necesitan entender que deben cambiar porque cuando una persona es negativa en breve se va a quedar sola y si nadie te llama y si nadie te busca y si nadie te dice quiero compartir contigo quiero que me ayudes quiero que me enseñes cuidado que estás que qué cosa estás proyectando recuerda que como equipo a las personas nos gusta hablar con gente productiva emocionalmente productiva porque si tú te sientes un poco incómoda si tú te sientes de repente emocionalmente que no estás bien no vas a buscar una persona que llore contigo vas a buscar una persona que te dé una palabra de aliento entonces tú debes estar preparada tú debes ser esa persona para sacar adelante a tu equipo para decir las palabras correctas para hacer entender que no es momento de crítica porque también los hay los criticones las criticones ay que porque van los productos ay que ahora traen ay que por puro size parece que algo les duele pero no es tiempo de eso como mujeres si realmente queremos sacar adelante a nuestras familias a nuestras mesas a nuestros sueños hoy es tiempo de ponernos adelante hoy es tiempo de decir yo puedo y voy a poder con un equipo y desechar a aquellos equivocados porque ojo también hay gente que se infiltra ¿no? por eso yo decía cuida tu equipo cuida los tuyos porque también hay gente que se infiltra ¿para qué? para tratar de esjalarlos a otro lado claro río revuelto ganancia de pescadores pero el río revuelto solamente va a estar si tú permites que ese río esté revuelto porque acuérdate tú eres un líder tú eres una líder y la gente escucha a un líder a un verdadero líder tú debes estar siempre listo siempre lista para dar una palabra de aliento por eso digo que es tan importante hoy que estemos preparadas que si el internet para nosotros o estas virtuales nunca la habíamos visto hoy más que nunca tienes que verla hoy más que nunca tienes que conocer tienes que saber cómo entrar porque ¿sabes qué? esto se ha convertido como una llamada telefónica pero donde de repente tú y yo nos podemos ver y qué bonito nos estamos hablando y nos estamos mirando y estamos compartiendo porque claro la voz dice una cosa pero mi expresión muestra otra y entonces es tiempo de cuidarnos mutuamente si no podemos abrazarnos físicamente abrázate con la mente abrázate con el corazón abrázate tu equipo llénalos de energía llénalos de fortaleza y de entendimiento nutre a tu equipo con todo lo que nos brinda de XN nutre a tu equipo con emociones positivas aprende a reírte de las situaciones que de repente no vemos que sean tan positivas pero hay que aprender a reírnos hay que aprender a mirar las situaciones y de repente estas situaciones hacen que explores mundos que no conocías es posible alcanzar es posible lograr pero vuelvo a repetir debemos más que nunca cuidar a nuestros equipos la que sigue por favor recuerda que el destino lo marcas tú la que decide eres tú y que no basta solamente de tener el deseo porque yo puedo decir muchas cosas pero tengo la dirección correcta sea que hacia dónde quiero ir estoy tomando el camino correcto quiero desarrollar pero no quiero aprender cosas nuevas habilidades nuevas hoy es tiempo hoy es tiempo de desarrollar habilidades nuevas aprendimos aprendimos a ver un celular cuando recién salieron la gente los miraba como algo extraño algo raro ay mira qué extraño que no tiene no tiene cable pero cómo no tiene cable y cómo hacen claro porque entraba una tecnología nueva entonces ahora tenemos que desarrollarnos en todos los campos y tenemos que disciplinarnos si decimos que vamos a hacer una charla todos los días a las 7 de la noche a esa hora entra no importa si entran 3 o 2 o 1 porque la disciplina es muy importante muy importante porque eso te va a llevar a tu destino real eso te va a hacer que ese deseo que tú tienes de alcanzar de lograr de de llegar de desarrollarte de crecer pero cómo alcanzamos todo esto cómo lo alcanzamos con verdadera disciplina con verdadera dirección con un desarrollo sostenido sólo así podemos alcanzar porque todas estamos por nuestras metas por nuestros sueños y vuelvo a repetir si no los tienes si todavía no los tienes claros ahora es cuando ahora es cuando ahora es cuando tú puedes decir mis sueños y mis metas son estas mis personales y el de mi equipo y voy a hacer esto con mi equipo ahora es cuando si y acuérdate de algo la confianza que tu equipo te brinda nunca bajo ningún punto de vista puedes perderla porque la confianza se gana con el tiempo pero se pierde en un segundo cuando cometemos errores entonces mujer de XN tú y yo tenemos todo para alcanzar en la vida absolutamente todo la decisión es tuya los deseos son tuyos el crecimiento el desarrollo la disciplina que le tienes que poner solo depende de ti de tus ganas de tu esfuerzo solo depende de ti y hoy más que nunca es momento de emprender ese cambio la que sigue por favor ese es un jardín muy bonito y son dos rocas que si estuvieran solas sin este jardín chino serían dos rocas pero sabes qué significa la fortaleza esas rocas ese tamaño de rocas se formaron por tiempo tú debes formarte tú debes crecer tú debes ser sólida tú debes ser fuerte porque recuerda estamos paradas sobre una roca sólida llamada de XN y tú debes adoptar esa fortaleza para seguir creciendo para seguir ayudando para seguir enseñando porque recuerda que eres mujer eres única eres de XN y debes oler a de XN y debes inspirar a de XN pero para poder hacer eso tú debes creer en ti creer en tus sueños creer en tus metas creer en tus ganas creer en ti yo de verdad creo firmemente que las mujeres tenemos mucho que dar y mucho por enseñar mucho por aprender pero también nos estamos preparando para salir con más fuerza con más ganas con más fortaleza con más entusiasmo allá afuera porque hay muchas mujeres esperando por ti y por mí y por nuestras familias tú y yo podemos seguir adelante debemos seguir adelante porque no estamos solas porque somos equipo porque no importa en qué país estemos siempre vamos a estar juntas siempre vamos a contar la una con la otra siempre y porque si decimos que somos una gran familia somos muchas mujeres el 80% de XN somos mujeres y hoy la vida nos está retando pero nosotros somos más fuertes más sólidas que esas rocas porque somos únicas porque somos de XN muchas gracias quiero que me ponga un video hermoso que preparé para ustedes espero que les agrade vamos a verlo juntas esta vamos a ver qué sentimos vamos a leer cada segundo vamos a leer cada segundo compartir y ser feliz y ser feliz y cantando todo para vender tanto por ti no piensas y no si es lo que es lo que da en el gloria y voy a vivir voy a cada segundo mientras puedo ser aquí voy a vivir cada segundo mientras puedo ser aquí no tengo miedo decidido ser feliz voy a vivir mientras me quedo voy a seguir todo lo que da tengo tanto que decir tengo tanto que voy a vivir voy a vivir voy a vivir voy a vivir voy a ya comprendí que mi destino es en mí no tengo miedo que escribí o ser vivo voy a vivir no voy a abandonar tengo tanto que vivir tengo nada que no voy a no voy a no voy a abandonar estando así tengo ganas de voy a voy a vivir que hermoso verdaderamente muchas gracias muchísimas gracias por este momento espero que realmente haya podido contribuir con un granito de arena mujeres vamos para adelante sé que esto va a pasar muy pronto y que nos vamos a volver a encontrar que nos vamos a hablar que vamos a cantar como locas esa canción todas juntas pero quiero que sepan que tengo a México a todo México en mi corazón y que cuanto pueda voy a ir para allá para estar juntas nuevamente muchísimas gracias de verdad por este momento por esta oportunidad muchas gracias qué lindo de verdad muchas gracias wow gracias de verdad muchas gracias Edilia muchísimas gracias me he sentido súper bien estoy feliz compartido con ustedes muchísimas gracias en serio de verdad se los agradezco gracias porque me siento me siento en casa me siento con ustedes estoy en casa pero me siento en casa como si estuviera allí con ustedes muchas gracias miedi preciosa